Fue realmente una semana bastante movida. Estas semanas que pasaron, hubo un montón de casos de pacientes con problemas respiratorios. Donde mayor impacto ha hecho fue en los bebitos. Los bebitos de entre recién nacidos y 6-7 meses, a eso los tuvo a matraer. Los desparramó un poco por todas las internaciones, porque son los pacientes más vulnerables. Pero igual hubo un montón de pacientitos en edad escolar que estuvieron con problemas respiratorios, la mayoría de tipos virales. A los pacientes que tuvimos el acceso de hacerle laboratorio, pudimos encontrar, bueno, en Santa Fe, más de todo, hicieron los diagnósticos de un virus que se llama virus incisial respiratorio, que es epidémico, llamémoslo así, para esta época del año. Y también mucha influenza A, la gripe A, eso que hacen hincapié que al principio de la temporada hay que vacunarse. Bueno, ahora tenemos las consecuencias. Y nuestro viejo y querido amigo, enemigo, el COVID, también estuvo haciendo de la suya. Gracias a Dios, aparentemente una cepa un poco más tranquila, pero con bastante manifestación y bastante presencia en los análisis. Con respecto al movimiento acá en el hospital, hemos tenido semanas muy, muy movidas en cuanto a lo que es la atención en consultorio y por decantación, muchos pacientitos han terminado internados con utilización de alta demanda de camas con días de oxígeno, que gracias a Dios ahora en estos días mermó un poquito, pero fueron dos semanas bastante, bastante complicadas. Bien, doctor. ¿Recomendaciones para la sociedad? Bueno, cuando hay bebés chiquitos, sobre todo los recién nacidos, que son los más vulnerables y los que cuando necesitan una internación, acá no se la podemos brindar, porque por el tema de la complejidad que tenemos, es cuidarlos. Y que uno sabe que cuando nace un bebé, toda la familia lo quiere ir a ver, toda la familia está contenta, todo, pero siempre va alguno resfriado, y lo que es un resfrio para un chiquito de 4 o 5 años, es un problema muy serio para un bebé recién nacido. Así que los bebés recién nacidos, hasta los 6 meses, cuidarlos. No les digo que lo escondan en su casa, pero que los tengan bastante aislados. La gente, que siga como siempre, cuidándose el uso del barbijo, debería haber sido, no sé si obligatorio, pero por lo menos una sugerencia. Y sobre todo, para demostrar un poco de civilidad, llamémosle así, sanitaria, sanitaria, lo que nos debería haber dejado el COVID es que cuando uno está resfriado, o tiene una patología respiratoria o viral, o que sospecha que es contagiosa, esa persona tendría que usar barbijo para proteger a todos los demás que están sanos. Bueno, con respecto a las temperaturas, ha habido temperaturas muy altas, después temperaturas muy bajas, fue muy cambiante el tema, la humedad, para los pacientes que son alérgicos, la humedad fue, realmente, los tuvo a maltraer. Así que, bueno, quedarse en su casa, cuidarse del frío, y tener los calendarios de vacunación al día, y ante cualquier duda, sobre todo con los bebés, consultar a su médico de cabecera.